¿El haces algún resultado positivo o no? Inmediatamente, el resultado viene inmediatamente. Después me voy a ir al hospital, me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer en un cadena de oración, después me voy al hospital en la vida, y su temperatura comenzó a bajar, así que lo sucedió en el día de hoy, pastor. Después, él ha quedado una cena para controlar tu voz, y después me sigo en el programa de televisión, y después había un evento de Iglesia Universal en el día de hoy, y después me asistí. Después, el pastor, el guía, cuando estaba en una cómputa, en un sitio, 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 y después me decidí seguir. Exactamente. Señora, ¿haborta un miembro firme de Iglesia Universal? Sí, pastor. Ya en un minuto, 20 años, acaba la presencia de Dios, no está fiel, haciendo cadena, después de seis, cambió mi vida, y mi familia también. Gracias a Dios. Entonces, en muchos momentos, él, de 18 días, antes de nacer, estaba teniendo bacterias en su cabeza, y el Dr. Hernández dijo, porque no estaba en papia, vamos a ser en otra papia. y el Dr. Hernández dijo, no estaba en papia, y el Dr. Hernández dijo, y el Dr. Hernández dijo, pero no estaba en tu casa, y el Dr. Hernández dijo, pero, siempre está en el Perú, cuando el Dr. Hernández dijo, y aquí, y aquí está, con secuelas, secuencias, con apapia, 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 muy especial. Pero Cassandra no está nada especial. Cassandra, va a ir a la sombra. Casandra está ahí por ejemplo